Avanza el calendario y las cuarentenas siguen, pero el polo empieza a tomar forma. Inglaterra se prepara para empezar lentamente con su temporada, ya que se permitió volver a taquear desde el jueves 14 de mayo con un máximo de 5 personas por cancha. Además, se habilitaron las clases de una persona y se estima que podría haber partidos en el mes de junio. En Francia, el calendario también empieza a tomar forma y para eso hablamos con Manuel Cereceda, polo manager del San Tropez Polos Club. Esto nos dijo... A partir de la nueva fase que entró Francia esta semana, hemos comenzado a taquear en el club y nos permiten tener mayor flexibilización en cuanto a la preparación de los caballos. Nuestra intención es arrancar a jugar práctica la próxima semana. Chantilly comenzó con su fase de reorganización deportiva. Desde el 11 de mayo se autorizó la práctica de los grupos de entrenamiento de hasta 10 personas, por supuesto, manteniendo los controles sanitarios. En Estados Unidos, la USPA levantó la suspensión de los torneos en los estados que están permitidas las actividades, tomando las precauciones indicadas por cada club. Y también se espera por un listado de recomendaciones de sanidad para las próximas semanas. Por último, queda esperar las decisiones de Argentina, que si bien no es época de polo, hay muchas preguntas sobre qué pasará en la temporada de primavera. Pero por el momento habrá que esperar cómo sigue el rumbo de la pandemia. Para el cierre, los dejamos con una recomendación del polo argentino, la entrevista con Lía Salvo, quien habló en Polo Hub sobre sus comienzos, su presente y su visión del crecimiento del polo femenino. Bueno, algo más ahora a corto plazo es, después de la temporada inglesa, poder ganar alguno de los torneos más importantes de Inglaterra. Gracias por acompañarnos. Esta fue una nueva emisión de Polo Hub News.